avanzar su nivel así que eso por ahí se frustró con eso puede ser nadie sabe el misterio de DJ hay que ver por donde viene claro, es bastante difícil no tener demasiado éxito y seguir jugando hay gente que lo hace en realidad creo que acá en Argentina todos si incluimos en eso porque acá no hay pro gamer claro si le ganas a todos tus amigos te sentís bien pero si jugas mucho tiempo y por ahí no le ganas a todos tus amigos te sentís bien practicabas más que ellos por ahí eso lo hubiese dejado un buen jugar pero no es que no él tenía esa dedicación al juego y eso lo rendía bastante bueno a ver, otro nombre Ernie si es un tipo que realmente lo arreglamos mucho con Ernie que tipo gracioso con él él le iba también estabas nombrando a todos todo el grupo tuyo yo conozco el grupo tuyo y quería que digas algo de ellos lo arreglamos bastante con Ernie el chavo se frustra mucho y dice no entiende no quiere no quiere avanzar con vos que Ibai pero no y por ahí se calienta o no lo puede creer y decía no lo puedo creer que me gane Guille es demasiado malo el tipo y tenía esa actitud de que no puede ser o esto es imposible no esto es ser no se que y nos reíamos demasiado se bloqueaba y no lo sabíamos hacer entender de como mejorar yo le trataba de explicar flaco no podes parar ese rush si no haces tal cosa y él no quiere y decía no porque es imposible porque lo acercas y yo me moría de risa estaba el tema de la bicicleta que en realidad como dijo te quiero decir el chavo lo dijo bastante bien la tenés que vivir en el mercado de la risa del momento pero bueno fue una movida que como viste que Hernán tampoco era conocido por su gran nivel sino que es porque estaba más como amigo y practicaba también un poco pero nunca fue de lo demás practicado y después de eso una movida contra Guille que tenía un archon y para el cielo daba vueltas alrededor del archon percibían al cielo y el archon los iba matando y formamos una bicicleta y iban dando vueltas y todos los veían y el tipo lo único que iba a hacer era mover el cielo el archon dejó el position y Guille con su gran micro todos vamos al cielo hay que matarlo y quedó un momento que hacen estos tipos y ahí saco tiró la de la bicicleta claro ya sabía esa, nunca me la había contado no, esa nos mataba más de risa podías hacerlo y voy a decir loco tenés un archon que te está matando date cuenta hubo muchos momentos así que nos mataba más de risa y bueno, ahora contanos el último nombre uno que recuerde que extraño es en la comunidad que se haya separado o que haya ingresado un quinto o sea, cualquiera decís creo que uno de los jugadores más memorables de la comunidad fue cual? estuvo estar separado hace un tiempo creo que el tipo supo como cortar el Starca de su vida digamos y de caso su vida social o la razón que sea de un día dejó y desapareció viste pero era un tipo que jugaba muy bien lo movía mucho incluso nos movía con otras razas ee y por ahí no nos llevamos bien al principio pero después nosotros nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien nos llevamos un poco más bien con el tema de los viajes también viste, por ahí vino la gran celta también con nosotros y antes de eso no nos llevamos tan bien pero ahí vimos que el tipo realmente era un buen tipo claro, nos llevamos bien en persona eso creo que lo más importante la gente por ahí juega demasiado a los demás de la comunidad porque lo ven online viste y le insultan y piensan que está todo mal claro, que hace este y en realidad en los posts o en internet no se pasa tanto como es la persona lo conoces en persona y es totalmente diferente claro, bueno eso pasó con casi todos los amigos que tengo desde el Starca había gente que con Saku también la primera vez que habló con Saku no me acuerdo que dijo pero yo pensé, este flaco está siendo logroso tío, ¿quién se cree? este es el pro-game es el pro-game uno tiene que ganar yo me ganaba pero después lo conocí era un tipo muy gracioso como ya lo conocí bien a Saku o sea online y offline digamos en medio personal es otra cosa y en todo caso siempre juego da como una cierta competencia así que yo digo para que no se tome tan mal cuando alguien entra en un confrontamiento Blander ahora que mucha gente no se lleva bien con él pero en realidad por ahí el tipo lo conocés a Saku y podés dar tipo joya así que ahí es un motochorro quién sabe nadie sabe eso bueno, vos con tus ideas nos escuchan tal vez nos crecemos hablando bueno, ahora vamos a resumir un poco más vamos a contarnos 2008 WSG que se suspende comunidad que casi muere que de repente resucita aparecen jugadores importantes personas o sea no, casi muere en el sentido de que hubo un tiempo que era predecible que se cortó lo SG y vos decías mucha gente va a dejar un poco unos días al menos yo sabía que los que más dedicaban al juego iban a volar porque pusieron demasiado de su vida en eso para ir a dejarlo así de golpe porque no ando el torneo pero no fue tampoco el momento de menos actividad en la reunión tampoco hubo momentos mucho peores si prácticamente vos decías no hay nadie en este foro que pasa acá yo no sabía que directamente parecía ya parecía hubo momentos que nadie pasó la par vos decías vamos a hacer reunión vamos a hacer reunión y nadie te da bola nadie que diga digamos que el 2008 fue como un relazamiento y empezar a armarse LAN tuvimos la LAN más grande de todas en donde? en la casa de quien? claro en la casa de de Mr. Troy quien se lo perdió? quien de todas? Saku Pato Pato de razones obvias Saku por pene pero tuvimos la la que querías tirar el palo a Saku que no quiso decir que le duele fue la mayor LAN te digo que fue una impresionante 18 personas conocemos a gente conocemos a gente muy buena onda que vino de afuera como Impact como Corco que nos cagó la risa Corco no es de afuera no pero fuera de capital está viviendo fuera de capital y nunca ha venido para este lado estuvo muy bueno se unió bastante la comunidad con eso y hoy en día la comunidad está muy bien hay gente que vino a esa reunión que antes no posteaba en afuera ahora está mejor viste está creciendo la comunidad espero que siga así no? me parece que es bueno dame un poco de crédito a Troy porque ese tipo se está poniendo mucho las tierras y aparte de que está si vos vas a poner tu casa para que venga 18 personas acá no hay trample pero tampoco no se si lo medio colgado pero el tipo le está poniendo ganas y está bueno se da mucho crédito a él porque influye mucho como influyeron algunos también bueno Impal que pensabas Impal ahora que se unió a LG que está de parte nuestra que se dedicó está muy metido en lo que es selección Latin Gamer y le tengo que darme en el tránsito me está tomando el puerto todo Impal Impal es un tipo muy copado es un tipo que por ahí es muy difícil tratarlo mal porque el tipo es realmente muy buena banda y por ahí que no no se preocupe que por ahí le están tirando un poco de palos viste porque por ahí no sabe mover todavía la organización y la gente le dice frustra con con que no puede pero bueno espero que la siga porque realmente me parece que se va a llevar muy bien con todos eso contanos la prolly que te pareció la primera temporada que no fue la gran cosa pero de mucho sentido te digo que fue impresionante no esperaba que el torneo saliera así y todo el mundo se quiera notar la gente se empezó a notar y yo no lo podía creer y yo decía que pasa acá como todo el mundo quiere entrar a un torneo que es raro por lo general vos decías pero nadie quiere jugar torneos porque nadie era un buen anciano de la selección que se jugaba lo viste y nos cortó todo nos cortó todo bueno pero el tema de la selección la gente piensa que no puede superar lo de la selección o lo que sea y como que no quiere avanzar pero en el torneo ese se prendían todos yo diría que lo sigamos va a seguir una segunda temporada hay que felicitar a mi me gustó mucho mi equipo que en realidad no los elegí en base a su nivel ya lo saben claro elegí a los que yo veía que realmente le iban a poner un poco más de ganas porque les quería enseñar a los que realmente van a estar un tiempo jugando y me llegué muy bien con mi equipo así que estaría bueno yo prácticamente quiero tener el mismo equipo por eso me llevé también con el equipo eso se va a organizar durante ahora más que nada está dejando pasar vacaciones medio complicado cachar alguno mucha gente que se lleva materia que son el Starca es maligno en ese momento con el tema materia si la verdad que hemos estado hemos pasado mal el momento dejamos un tema por ahí porque quedamos todos mal no hablemos más del tema hay que felicitar a Sey porque organizó un torneo a Mateo como el que viene ahora que es el torneo del verano que es por una buena